¡Cubanos en primer plano! La cultura es lo que queda en nosotros, yo diría más bien el conocimiento, es lo que queda en nosotros, cuando ya hemos olvidado lo que una vez leímos en los libros. Bueno, en realidad no fue el nombrado del historiador de la ciudad, en realidad no fue así. En realidad, en el momento que el gobierno municipal revolucionario, en este caso ya la administración metropolitana de La Habana, abandona el Palacio de los Capitanes Generales, me dejan a mí al frente de una obra de restauración que no tenía la más mínima idea de cómo podríamos hacerla en aquella circunstancia, porque había poco o nada para hacerlo. No faltaron quienes opinaron que ya eso no era necesario, que otras instituciones habían asumido el papel de guardar la memoria, que existían institutos e instituciones, que cada cual debía ir a su casa. Y de esa forma, esta voluntad mía de reunirlo todo de nuevo, de traer a los mismos colaboradores y de reiniciar el tema sobre una plataforma muy sencilla, que era la de un nuevo museo de la ciudad de La Habana, fue una batalla que duró por mucho tiempo. Y yo entonces no imaginaba que solo para restaurar el Palacio de los Capitanes Generales demoraría 11 años, quiere decir, desde diciembre de 1967 hasta 1979. Entonces, sorteando esas dificultades y esas incomprensiones, que no te oculto que fueron grandes, en gran medida también porque habían errores nuestros, que no teníamos la experiencia, prevaleció la virtud, prevaleció la obra, si no hay una obra, tú te puedes agotar en palabras, que no tienes nada. Pero con una obra insomne como aquella, que no descansaba, nos multiplicábamos, conferencias, el museo al campo, acciones por acá, exposiciones por allá, buscando amigos, de pronto los amigos prevalecieron, fueron más que los menos. Y se acercó el triunfo, y pasó el tiempo y pasó. Hay una mística en la restauración. La restauración devuelve, hasta cierto punto, un tiempo perdido, pero devuelve asideros, materiales, que son indispensables para fijar el conocimiento. Es como cuando restauramos la naturaleza. El hombre se pone en concordia con ella, y es más feliz cuando vive en un ambiente natural conservado, preservado, regenerado. Y lo mismo ocurre con las ciudades, con los conjuntos monumentales. Cuando uno logra respetarlos y contribuye a que los demás hagan lo mismo, entonces la gente piensa mejor y actúa mejor. Recuerdo por su nombre a cada uno de aquellos albañiles, recuerdo a cada uno de aquellos carpinteros, a mi carpintero Luis Bergoya, a mi maestro de obra, Gijinio Martín Acosta, a mi maestro de obra, Pilar Alonso, a mis albañiles, Urquía, Cusa, por solamente citar algunos nombres, a mi plomero, Funes, quiere decir, a todos. Con ellos comencé, eran hombres muy mayores, y me ayudaron mucho con aquella sabiduría que tenían, que era extraordinaria y que habían construido a lo largo de la vida. Bueno, el día habitual es, primero, el llegar aquí muy temprano. Yo siempre quiero ser el uno, no he abandonado esa costumbre. Lo segundo, hoy, son además las obras de construcción. Todo el tiempo es recorriendo muchas veces las obras constructivas. Hoy trabajan miles de personas en esas obras. Y en esas obras se desenvuelven especialidades, como son la arqueología, la pintura mural, la arquitectura, la rehabilitación en todos sus aspectos. Trabajan muchos técnicos, muchos expertos, pero también infinitud de trabajadores. Eso me obliga a caminar mucho a La Habana, y la he caminado durante años. Conozco aquí a todo el mundo, o mejor, todo el mundo me conoce a mí. Y entonces tengo una relación muy lineal con todas las personas, de toda la generación, de todas las edades. Después es el atender personas. Aquí escriben 500 cartas mensuales. Yo no le entrego a nadie esa responsabilidad. Toda mi correspondencia la respondo yo. Aunque demore un año en responder una carta, pero respondo. Después viene la responsabilidad de guiar. Muchas personas vienen, y de todas partes del mundo vienen, y quieren que yo explique algo. Como debo tantos favores, cuando los amigos me piden ese favor no me puedo negar. Porque mi deuda pública es impagable. Es una deuda de solidaridad, es una deuda de apoyo a la institución, más que a mí. Entonces las visitas son todos los días, incluyendo los sábados y los domingos. Después tengo que dedicar tiempo a estudiar. Aunque ya hoy leer menos lo que leía antes por placer, y ahora leo por obligación. Quiere decir, documentos, papeles que tengo, los cuales tengo que trabajar para tratar de una conferencia, para un programa de televisión, para un programa de radio. La obra de la oficina de historiador llevó al historiador también al servicio de la nación. Entonces son los deberes políticos en la Asamblea Nacional, los deberes administrativos en la administración del Estado. La oficina hoy tiene bienes, patrimonio propio que administrar, fondos que obtener para poder realizar la labor de la restauración. Hay que realizar también una política de concertación con el sistema institucional. Las guerras son innecesarias, tontas y dilatan mucho el tiempo de la creación. Y la vida es breve. Entonces concertar, buscar consenso, aunar, ganar amigos, olvidar o perdonar sin olvidar, es quizás mi más importante divisa.